Bueno, Viviana plantea, entre otros el concejal Andreotti, que hay una mala administración en algún punto y por eso se necesita también un aumento de tasas. Y planteó específicamente el tema de transporte de olivos. Él sostuvo que había una inflación determinada y que lo que se le va a pagar al transporte de olivos de los últimos años acá es mucho más que esa inflación o esa supuesta inflación. El tratamiento del expediente que originó esta discusión está centralmente dirigido a poder aumentarle a los trabajadores municipales, cosa que el concejal Andreotti ha venido reclamando de manera inusual durante mucho tiempo, transformándose en el cerdo secretario gremial y ahora cuando viene un expediente para un ajuste de las tasas, que va a permitir no solamente un aumento salarial a los trabajadores, sino continuar administrando la ciudad, decide levantarse e irse. Es una actitud que no me sorprende de esta persona porque tiene por costumbre, como los chicos, encapricharse e irse, abandonar la discusión. No tiene la capacidad para discutir, para establecer un diálogo. Es como yo pienso o me voy. Y esto lo viene planteando reiteradamente en las sesiones, tiene así como monotemas, uno de ellos es transportes olivos. Con transportes olivos tenemos un convenio, tenemos un contrato, no nos movemos de la línea que marca ese contrato. ¿Qué quiere? ¿Quién? Otro más, otro discurso más de las garantías que hay que darle a los que quieren invertir, a los empresarios. ¿Qué quiere? ¿Que no le demos garantías? Si hay un contrato firmado, lo vamos a sostener porque se votó en este recinto y vamos a mantener lo que votamos acá. No estamos haciendo nada que no esté registrado, que no esté autorizado por el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las garantías jurídicas que le damos a las empresas que quieren invertir o servirle al municipio? Es la opinión del concejal Antriotti. Nosotros estamos convencidos de que esta administración es ejemplar porque, como decía la concejal Villar, San Fernando se ha transformado. Es una ciudad en la que todos queremos vivir y donde todos tenemos un espacio para crecer y desarrollarnos. Entonces, en esta ciudad, sí, hay que hacer ajustes para seguir administrándola bien.